Muy bien, nos preparamos a la palabra con muchos de ustedes hace rato no me veía, algunos los vi el miércoles Doy gracias al Señor por este momento especial donde podemos volver a conectarnos y a estar presentes muchos Recibiendo lo que el Señor trae para nosotros Mateo capítulo 19 desde el verso 3 hasta el verso 8 en la traducción lenguaje actual Dice así, algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa Entonces le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Es decir, si lo tradujésemos un poquito más contemporáneo sería algo como, vea si me canso esa señora la puedo sacar Jesús le respondió en el verso 4, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa Los dos vivirán como si fueran una sola persona Diga conmigo, uno solo, un solo celular, una sola cama, uno solo Diga, nada de secretos Ya se van a salir algunos de la prédica, quédese, no se desconecte señor, amigo No se desconecte, quédese ahí conectadito Uno solo Dijo el Señor Verso 6 De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas Ya no son uno por aquí, otro por allá Sino como si fueran una sola Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer Nadie debe separarnos Eso debería haber generado claridad para los fariseos Creo que el Señor ya había respondido lo que le preguntaron y era suficiente Pero ellos insisten ¿Cuántos de esos estaban cansados de la señora? Yo no sé Pero el verso 7 dice Los fariseos le preguntaron Entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley? Que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio Jesús les respondió Moisés les permitió divorciarse Porque se ganaron el regaño Es que ¿para qué siguieron molestando? Al inicio les contestaron bien No les dijeron nada, señores, lo que Dios unió Viene el Señor y les dice Jesús les respondió Moisés permitió divorciarse Porque ustedes son muy ¿qué? Porque ustedes son muy tercos Y no quieren obedecer a Dios Pero Dios, desde un principio Nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa El título es, a manera de pregunta ¿Por qué se divorcia la gente? Otra vez ¿Por qué se divorcia la gente? Después de tres, usted lo dice conmigo ¿Un, dos, tres? ¿Por qué se divorcia la gente? Muchas gracias Los que están en redes, escríbanlo ahí ¿Por qué se divorcia la gente? ¿A raíz de qué la gente se divorcia? Si es algo tan dañino Si es algo tan triste ¿Por qué hay tanta gente que recurre a esta salida Llamada divorcio? Yo estaba buscando diferentes maneras De ilustrarle lo que es un divorcio Yo decía ¿Cómo dejo fijado en la retina de mis oyentes? Que el divorciarse causa problemas ¿Cómo les hago sembrar en el corazón El dolor y lo traumático de un divorcio? Con esto no quiero decir Que el que se ha divorciado Y está en otras nupcias Y este es su segundo matrimonio Está en pecado, está mal Y debe acabar con su hogar Que empezó a construir de nuevo Estoy hablando desde hoy en adelante Tome la referencia de hoy No empiece a mirar hacia el pasado Mucho menos si todo eso ocurrió Antes de conocer al Señor Entonces al hoy Con la esposa que tiene hoy Con la esposa que firmó Con la esposa que juró Hoy Así sea la segunda, la tercera Parta desde hoy Para que no genere un sesgo en usted Entonces le decía Que tratando de ilustrarlo Lo quise hacer de la siguiente manera Cuando una persona se divorcia Lo que ocurre No es una simple separación Muchas gracias Ahí me van a traer algo Que creo yo nos va a dejar Estructurados ¿Es algo con la que usted se va a casar Fran? No, es con Marisol Muy bien, muchas gracias Vamos a pensar que esto es una persona Y esta señora Se quiere divorciar Aparentemente Aparentemente es muy sencillo Simplemente yo le digo a usted Todo terminó El amor se acabó Todo ha terminado Pareciera que no hay razón para seguir Porque déjeme decirle algo Así como hay muchas razones Para casarse Pueden haber muchas razones Para divorciarse Pero finalmente usted decide Entonces la pregunta es ¿Qué es una ¿Qué es un divorcio? Lo que hizo este señor aquí Diga conmigo Una Amputación Voy a hacer algo Apágueme la luz un momento Usted ve que hay luces En este momento se apaga Eso Hay muchos hogares Que lastimosamente Dejaron Que la luz del amor se apagara Y empezaron a sentir Que el amor Se había ido Había bajado Y han decidido Que lo mejor Es que Amputar Nunca piense Que un divorcio Le hará bien Nunca piense Que la mejor salida Es un divorcio El divorcio No es simplemente Cambiar de persona El divorcio No es simplemente Comillas Volver a empezar Porque usted no vuelve a empezar Usted ya tiene un lastre Usted ya tiene una historia Que lo va a acompañar Hasta el último día de su vida Así es de que Cuando yo miro La palabra del señor Y la biblia es tan clara Que me dice Dios no quiere el divorcio Es porque justamente El divorcio Es una amputación Y si yo empezara a quitar Todas estas extremidades Este 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 como que No démoslo ahí Para que no se desestructure tanto Si yo empezara A quitar parte Por parte Le pregunto Que quedaría Del maniquí Nada No quedaría funcional Por eso Si usted está pensando En divorciarse hoy Está aquí O está ahí conectado Piénselo muy bien Porque no es simplemente Una separación Es una amputación Cuando el médico Llega a un paciente Y le dice Llegaste después del accidente Con tu pierna Echa a pedazos Y tengo que decirte Que por salvarte la vida Tuvimos que cercenar Tuvimos que cortar Tuvimos que amputar Tu pierna Yo no creo que el médico Llegue con alegría Gritando Wow Por fin Te cortamos el pie Él va a llegar Con tristeza Con sentimiento Haber tenido que quitar Esa extremidad Superior O inferior Y decir La única forma De salvarte la vida Fue quitando Ese órgano Quitando esa extremidad Hay mujeres Hay hombres Que tienen que divorciarse Porque su vida Está en riesgo Un esposo borracho Que cuando tiene Ataques de ira Saca una pistola Y apunta Pues lógicamente No te voy a decir Que te quedes ahí Una persona Que permanece En infidelidad 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 Yo no te voy a decir Que tienes que quedarte ahí De hecho la Biblia Aclara por qué Pero cuando hay problemas Cuando hay turbulencia Y usted sabe Que quizás podrían Intentarlo Y tratar de salir De ese foco Que les ha llevado A un momento Tan difícil Yo te voy a decir En esta mañana Gracias Fran Yo te voy a decir Esta mañana Por favor No tomes a la ligera Una decisión Tan trascendental Para ti Y para los que están A tu lado Porque esa amputación Que le ilustraba Es justamente Lo que sucede Cuando dos personas Se divorcian Entonces alguien me diría Bueno Si eso es tan dañino Si eso es tan doloroso ¿Por qué pasa? ¿Por qué se recurre A eso? Y es lo que vamos a estar Mirando a lo largo De estos minutos La palabra divorcio Mire lo que traduce Disolución Separación Y rompimiento De dos cosas O personas Que deberían estar Unidas O relacionadas Es un qué? Rompimiento Una qué? Separación Una qué? Disolución Ahí está plasmado Lo que ocurre En una persona Cuando justamente Recurre al divorcio Hay tanta gente Que quiere divorciarse Hay tanta gente Que quiere Dejar a su cónyuge Divorciarse De su esposo Divorciarse De su esposa Pero hoy tengo Un consejo Para ti Tú que te quieres Divorciar ¿Por qué mejor No te divorcias De tus vicios? ¿Por qué mejor No te divorcias De tu mal temperamento? ¿Por qué mejor No te divorcias De tus malas acciones? ¿Por qué no te divorcias De tus malos pensamientos? ¿Por qué no te divorcias De lo que estás Haciendo en oculto? Cuando tú te divorcies De eso Tal vez no te vas A querer divorciar De esa persona Que tienes en casa O que tienes a tu lado A veces el problema No es él o ella A veces el problema Eres tú Si cambias tú De pronto Te vas a dar cuenta Que tu entorno Comienza a cambiar Pastor pero yo no puedo De la mano de Dios Si se puede cambiar De la mano de Dios Si se puede salir De un estado a otro Pero no te divorcies De esa personita Que te ha dado Sus mejores años Que te ha entregado Sus fuerzas Que te ha entregado Su amor Divórciate de toda La basura Que estás acumulando En tu vida De todo lo indebido Que estás acariciando De todo eso De lo que te has llenado Y cuando te divorcies De eso Seguramente vas a querer Restaurar su hogar Porque el amor Repara El desamor Rechaza ¿Qué quiere hacer Usted esta mañana? Diga conmigo Quiero amar Otra vez ¿Qué quiere hacer Esta mañana? Amar El problema es que Sin amor va a ser Muy difícil Y viene la pregunta Entonces ¿Por qué Caemos en el divorcio? Número uno Ahí está Por la dureza Del corazón Me encantó Que esta versión No dijo Como dice Reina Valera Dureza del corazón Pero tomé ese Título para el primer punto Porque el verso 8 En esta versión dice Jesús le respondió Jesús le respondió Moisés les permitió Divorciarse Porque ustedes son Muy tercos Y no quieren obedecer A Dios ¿Cómo dice esta versión? Tercos La terquedad La terquedad Es una de las primeras razones No existe la esposa perfecta Ni el hombre perfecto No existe el matrimonio De telenovela No existe el matrimonio Romántico Te casas con alguien Como dije al inicio Introductoriamente Te casas con alguien Que te dio muchas razones Para casarte Y te vas a encontrar Que pasando los años Te va a dar muchas razones Para divorciarte En realidad Lo que va a producir La diferencia Entre lo uno y lo otro Es mi decisión Levante la mano Los que están casados aquí Por favor Todos los que estamos casados Levante la mano Y diga Hoy decido Obedecer la palabra Diga Hoy decido Que no me voy a divorciar Prefiero amar Ahora diga Prefiero reparar Prefiero ayudar Prefiero dar Alguien dijo amén En esta mañana Alguien dice Sé que el Señor Puede ayudarnos A volver a intentarlo A volver a empezar A volver a tratar Entonces Al entender Que no es otra cosa Que mi decisión Que permanecer juntos Parte por lo que Mi corazón decide Yo no puedo Decir que quiero Estar contigo Si te estoy Haciendo daño Yo no sé Que clase de amor Es ese Que viene Y le dice Te amo Pero durante la semana Hace sufrir Yo no sé Que clase de amor Es ese Que dice En el altar Juro Que estaré contigo En la abundancia En la enfermedad En la escasez En todo esto Y hizo unos juramentos Dio unas promesas Pero a los tres O cuatro años Está diciendo Ya no te quiero El matrimonio No es como Un buñuelo viejo Que yo lo quito Lo tiro Lo voto Lo regalo Que uno a veces Se ponga como Un buñuelo En el matrimonio Es otra cosa Pero no soy Un buñuelo En el matrimonio Yo debo Debo comprender Que a lo largo De la vida Vamos a tener Momentos Difíciles Pero si hay algo Que no debo permitir Como me dice la Biblia Que entre al corazón Es la terquedad Porque el corazón Se puede volver Tan duro Que te deja De importar El otro Te deja De importar Lo que siente Te deja De importar Lo que quiere Y solo comienzas A pensar en ti He visto tanta gente En mi vida Decir Frases como Voy a gozar La vida Pastor Yo me cansé De pensar En los demás Yo me cansé De dar tanto Y recibir nada Yo me cansé De estar cuidando Niños Yo voy a gozar Yo todavía estoy Joven Yo todavía estoy Fuerte Yo todavía estoy Bello O estoy bella Y muchas veces Mi respuesta es ¿Tú qué estupidez Hiciste O qué estupidez Vas a hacer Porque todo el que va A hacer unas locuras Empieza a hablar así ¿Quiere ver a alguien Que se va a divorciar? Esas son las palabras Mija Yo voy a gozar La vida Tengo tres muchachos Y más jóvenes Que yo Detrás de mí Yo me cansé De ese calvo Que bien acabado Que si está Y ya le dije Que me firme El divorcio Porque llegó La hora De gozar No veo la hora De que llegue La feria de Cali Para que ahora No Algo Enredado Tiene por ahí No es normal Que usted empiece A hablar así De la noche A la mañana Lo que pasa Es que el corazón Se le puso ¿Qué? Diga conmigo Terco ¿Cómo se le puso El corazón? Y esa terquedad Hace que entre El egoísmo Que ahorita Lo voy a referenciar Y empiece A posesionarse Del corazón No puede ser Que no lo intentemos No puede ser Que no nos arriesguemos Mirando Qué cosas Podríamos solucionar Para no llegar Hasta un punto Tan álgido Y tan doloroso Como es el divorcio Hay gente Que cuida más Un carro Que a su esposa Hay gente Que soba más La moto Que a la esposa Se están riendo O sea que No me toquen La moto Lavan la moto Limpian la moto Calientan la moto Prenden la moto Andan en la moto Pero montan A otra mujer En la moto Pastor últimamente Le estás dando Muy duro A los hombres Ya vendrá La temporada De ellas Por ahora Por ahora Aguántame Y eso que estoy Preparando Uno que se llama Hombre O esposo Muf Imagínense Usted que tiene en la casa Un hombre o un esposo Luego hablaremos de eso Pastor esta iglesia Parece una iglesia feminista Piense lo que quiera Lo que estamos Es queriendo formar Familias fuertes Y hogares felices Ojalá las mujeres Que están gritando Amén Griten amén Después de unas tres semanas Que viene para ellas Pero lo que estaba diciendo Es no puede ser Que yo disfrute más Limpiando un carro O una moto Cuidando un carro O una moto La señora se quiebra el pie Y él dice Ay hombre Eso no es nada Que le hagan un sobo Pero si el carro Le suena algo Él no puede dormir Ve como eso está En incoherencia total Eso es lo que va Llevando la gente A terminar una relación Porque hay un corazón Terco Como dice Reina Valera La dureza del corazón El corazón Se te ha endurecido Y como ponía La ilustración No puede ser Que yo cuide más Un aparato Carro Moto Bicicleta A casa Que si el carro Se vara Lo llevo al taller Lo llevo a mantenimiento Su hogar también Necesita taller Su hogar también Necesita mantenimiento Así como usted No desecha su carro Porque se le arruinó El motor Se le arruinó la caja Se le arruinaron Los pistones Si no que los hace arreglar Le tengo una buena noticia Su hogar En Cristo Si tiene arreglo Si se puede reparar El mejor ingeniero De vida Se llama Jesús Y aquí hay mucha gente Que llegó aquí Echa pedazos Su hogar destruido Y Cristo Lo arregló En Dios Si tiene Arreglo Pero hay gente Que le da más valor Y cosifica Su hogar Como que lo cosifica Lo ve como una cosa Y cree que divorciarse Es simplemente irme De esta casa Repito Se ha puesto a pensar Toda la gente Que te vas a llevar Por delante Te vas a llevar Por delante Tu esposo O tu esposa Tus hijos Tus suegros Tus cuñados Bueno los suegros Los cuñados Me voy a llevar Por delante Mi reputación Me voy a llevar Por delante Mi economía Un divorcio No es barato Aunque sea por eso No se divorza Caño No se divorza Eso vale mucha plata ¿A usted le toca ¿A usted le toca dar cuánto? Abogados que están aquí ¿Cuánto hay que dar? Aquí no hay abogados Que hagan divorcio Los bendigo Gracias muchachos ¿Cuánto hay que dar doctor? ¿800 dólares? ¿Y ya? No Si la pareja Tiene 10 mil millones ¿Cuánto le toca Al uno y al otro? ¿800 dólares? ¿Cuánto? 50 ¿Y si él no hizo nada Sino que la señora Fue la que trabajó Y trabajó No importa Los que están ahí En otro país Y se van a casar Con los colombianos Les aplica la ley De Colombia 50 y 50 Pastor ¿Entonces será que me quedo Por no perder plata? No No es eso Lo hago de manera jocosa Pero Lo que le estoy diciendo es Un divorcio Trae demasiado dolor Un divorcio Trae demasiado daño Un divorcio Rompe el alma Pero no solo El alma suya El alma de unos niños El alma de unos adolescentes El alma de unos hijos Que a veces No logran entender Porque si este hombre Y esta mujer Decían amarse Hoy Simplemente Entran en una completa Disolución No vaya a ser Que estás demasiado terco No vaya a ser Que estás demasiado terca Y no quieres Ver razones Para intentarlo Porque la Biblia dijo Por la dureza De su corazón Por la terquedad Que se te metió En el corazón Es que Moisés Al final dijo Bueno Coloquemos aquí Que si hay infidelidad Y todos esos Detalles Que el Señor dijo Pero me encanta Cuando él menciona Al principio No fue así El Señor aclaró Al principio O sea No fue la razón Del matrimonio No fue el plan original Que se divorciaran No fue el plan Con el cual el Señor Instituyó a la familia Que se divorciaran No fue así Pero viene lo segundo La gente no solo Se divorcia Por un corazón duro Por la dureza Del corazón Sino Número dos Por el egoísmo El egoísmo Es un gran enemigo Del matrimonio Versículo seis El verso seis Dice De esta manera Los que se casan Ya no viven Como dos personas Separadas Sino como si fueran ¿Qué? Una sola Si yo entiendo Que los dos somos uno Yo no puedo actuar Egoístamente Si los dos somos uno Yo no puedo entrar En un comportamiento En el cual Te violente Te dañe Existen dos tipos De personas Los que dan Y los que toman Un matrimonio Entre dos personas Donde los dos dan Puede ser lo más Bello del mundo Un matrimonio Donde los dos dan Eso es Hermosísimo Un matrimonio Donde uno da Y el otro siempre toma Va a desarrollar Grandes fricciones En la vida Pero cuando es un matrimonio Donde los dos Siempre intentan tomar Usted se dará cuenta Los zarpazos Los zarpazos Que se van A mandar Y van a terminar Destruyéndose En poco tiempo Simplemente Porque en ellos Reina El egoísmo Vuelvo a repetir Un matrimonio Donde los dos dan Es bello Crece Se fortalece Un matrimonio Donde hay uno Que siempre da Y el otro toma El otro no da Y el otro siempre toma Traerá fricciones Tú no haces nada Tú no trabajas Tú no aportas Tú no das Tú no me tratas bien Tú no me amas Yo doy todo Tú no pides perdón Tú no propicias Los diálogos Siempre va a haber Malestar Pero un hogar Donde los dos Están mirando Cómo tomar Siempre En lugar de dar Ya le decía Se van a lanzar Los más grandes zarpazos Que terminarán Destruyendo Un matrimonio El enemigo Número uno En un hogar Es el egoísmo Porque cuando Entra el egoísmo Entrará El pensamiento Unilateral Cuando en realidad Dios dijo Los dos Son Uno Cuando el egoísmo Comienza A reinar Esa palabra Que Dios dio Al decir Los dos Son Uno Lastimosamente Empieza a fracturarse Y empiezan Y empiezan a vivir De manera Independiente Y eso Hace mucho Daño Hay hogares Que parece Que están Juntos Pero en realidad Sus actos Demuestra Lo distantes Que están Hay hogares Hay hogares Donde el uno Hace Y el otro Aguanta El uno Goza Y el otro Sufre El uno Da Y el otro Quita Eso no es sano No es posible Que haya uno Que siempre Esté haciendo Lo que le da La buena Voluntad De hacer En la calle Y el otro Llorando En la casa No puede ser Así No puede ser Que el uno Trabaja Trabaja Da Da Y el otro Exige 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 No funciona Así Eso se llama Egoísmo Tengo que Sentarme Con mi Cónyuge Y ver Que los dos Caminemos Que los dos Vayamos Que los dos Crezcamos Que los dos Podamos Ascender Que los dos Podamos ver Los cielos Que se abren A nuestro favor Y tú eres Bueno en esto Y tú en esto Y los dos Hacemos Una sola Fuerza Hogares Independientes Son hogares Egoístas Donde el uno Tiene su sueldo El otro Tiene el suyo El uno Tiene sus sueños El otro Tiene los suyos El uno Tiene sus pensamientos El otro No, 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 no La Biblia dijo Los dos Son uno Si usted Quiere un buen Hogar Tendrá que Renunciar A ese egoísmo Barato Que el diablo Le metió En la cabeza Donde hoy Escuchamos Tantas frases De Respeta Mi espacio Respeta Mis derechos Es que yo Soy yo Entonces ¿Para qué Se casó Si quería seguir viviendo Como un soltero? Si usted se casó Pórtese como casado Hable como casado Coma como casado Duerma como casado Ronque como un burro Si quiere Pero tiene que entender Que usted está Casado y casada Y así tiene que mantenerse No es estar mirando A qué hora me libero Que es que a mí Me están diciendo Los muchachos Que yo estoy muy joven Para usted Lo siento Ese muchacho Se pegó una deteriorada Al lado suyo Así de que O le empieza A aplicar cremas O le tocará De ahí para arriba Con él El egoísmo Es el que hace Que te sientas Mejor que tu cónyuge El egoísmo Es lo que hace Que te sientas Más inteligente Que tu cónyuge El egoísmo Es el que hace Que sientas Que tú ya no Lo necesitas El egoísmo Es el que hace Que después De que construiste Un imperio económico Después de que Te dieron hijos Después de que Esa mujer Se rompió El alma En un quirófano Porque le hacían Una cesárea O más aún Tuvo un parto natural Y no de uno Sino quizás De dos o más Y luego tú Con tu egoísmo Eres capaz De decirle ¿Sabes qué? Mejor me divorcio Tú eres una persona Injusta Eres una persona Egoísta Eres una persona Que definitivamente Si fueras el yerno mío Te mandaba A meter en la licuadora De la oración No es posible Que una mujer Que te ha dado tanto Tú ahora llegues Como si nada Por tu egoísmo Y le digas Yo creo que debemos Darnos un tiempo ¿Qué es ese payaso? ¿Cuál tiempo de qué? Si la Biblia dijo No yo La Biblia dijo Lo que Dios unió No lo separe El hombre Cuando yo tengo eso Metido en la cabeza En el alma Y en el corazón Viviré Como debo vivir Acorde a la palabra Pastor Pero significa Que debo quedarme Casado O casada Con alguien Que solo me hace sufrir No estoy diciendo eso Con alguien Que me ha sido infiel Y vuelve Y perdona No, no estoy diciendo eso Estoy hablando De personas egoístas Y ahí es donde hago yo El llamado Por favor Deja ese egoísmo Que podría Acabar Con tu matrimonio Nada bloquea Más el amor Entre una pareja Que el egoísmo Que dijo la Biblia Sin amor Nada Soy Por eso es que Cuando no hay amor En usted Usted se bloquea Usted ya no es Quien era antes La Biblia lo está diciendo El esposo O la esposa Amoroso Amorosa Ahora es hostil Porque el amor Se que Diga conmigo Se bloqueó Otra vez Se que El amor Ha sido bloqueado Por el egoísmo No pasa No va Cuando ese amor Está bloqueado Ese cónyuge Amoroso Que es ahora Grosero Hostil Distante Ese cónyuge Amplio Generoso Ahora fiscaliza Hasta una cebolla Aquí están gastando Mucho tomate La papa está muy cara Porque están gastando Tanto arroz Ya La amplitud La generosidad Va Desapareciendo Cuando el amor Se bloquea Ustedes Se desconocen No conozco No le conocía Esa etapa No le conocía Esa faceta A mi esposo O a mi esposa Cuando el amor Se bloquea Se cumple Lo que dijo La Biblia Nada Soy Mire Primera de Corintios 13.2 Ahí está Ella aparece Primera de Corintios 13.2 Dice Y si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Pero no Tengo amor ¿Qué pasa? Por eso Por eso Hay tanta gente Que ha dejado De ser Ha dejado De ser Cariñoso Ha dejado De ser Amoroso Ha dejado De ser Amplio Ha dejado De ser Respetuoso Ha dejado De ser Esa persona Que un día Conociste Porque está Bloqueado El amor A usted Querido hermano Querido amigo Querida hermana Usted que está Viviendo un momento Quizás álgido En su hogar Y está diciendo ¿Qué será lo que me falta? ¿Qué será lo que me pasa? Tengo una palabra Para usted En esta mañana Que está quizás Ahí conectadito Y que me está Escuchando A usted Lo que le falta No es otra mujer A usted Lo que le falta No es amor A usted Lo que le falta No es más sexo A usted Lo que le falta Sabe que es Amor Volver a amar Volver a enamorarse Volver a decidirse Por esa persona Que un día Tuvo razones Para llevarle al altar Y casarse con él O con ella Es que a mí me falta Descansar Es que a mí me faltó Vivir la vida Es que a mí me falta No a usted Le falta amor La Biblia dice Que si no tengo amor Yo nada soy Por eso Usted ya no es amoroso Usted ya no es Condescendiente Usted ya no es galán Usted ya no es respetuoso Usted ya no es amoroso ¿Sabe por qué? Porque se le fue el amor Lo que te falta No es irte Lo que te falta No es un divorcio Lo que te falta Es volver a amar Porque para amar Se necesitan pantalones Decir Señor ¿Sabe qué? Yo voy a dejar Todo eso Que estoy escuchando Afuera Y voy a mirar Lo que tengo adentro Ese buen esposo Esa buena esposa Y voy a decidirme Por él Por ella Por siempre Vuelva a amar Todo cambia Lo que a usted Lo que a usted le falta No es tener más plata O tener un mejor trabajo Lo que le falta Es volver a amar Porque la Biblia dice Que el amor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo soporta Todo lo espera No hace nada indebido Lea Primera de Corintios 13 Ahí está La preeminencia del amor El asunto es que eso es de los dos Ya le expliqué Que no es uno dando Y el otro tomando Porque hay gente Que se aprovecha Del amor del otro Ese consejo Me lo dio mi papá Cuando me casé Dijo Nunca te aproveches Del amor de tu esposa Aprovechalo No se aproveche Aprovechalo Es muy distinto Pero mucha gente Se ha aprovechado Del amor de esa persona Que ha entregado Tanto Por favor Le suplico Deje de pensar en usted Deje de pensar En lo que quiere En lo que anhela En lo que sueña Y échale un vistazo A esa persona Que estás destruyendo A esos hijos Que están llorando A esa familia Que está sufriendo Échale un vistazo A tus propios padres Que están En las noches Pensando Y si esta muchacha Se divorcia Pero porque le dio Por ahí Pero mire Mira a cuanta gente Estás dañando Pero tu egoísmo No te deja Ver Déjeme entrar En la recta final Con eso Malaquías 2.16 Lo dice muy claro Malaquías 2.16 ¿Cómo dice? Pues yo Odio El divorcio ¿Cómo dijo Dios? Yo odio El divorcio Dice el Señor Dios De Israel Y luego dice Divorciarte De tu esposa Es abrumarla De crueldad Dice el Señor De los ejércitos Celestiales Por eso Guarda tu corazón Y no le seas Infiel A tu esposa Algunos dicen Bueno es que ella Me fue infiel O él me fue infiel Bueno La infidelidad Si o si Rompe las cláusulas De un matrimonio Pero Aunque la infidelidad Es un permiso Que se abrió En la Biblia Es un permiso Para el divorcio No significa No significa Que la infidelidad Ya se cumplió El requisito Para divorciarnos He conocido gente Que ha caído En un bache De infidelidad Y el otro Se dispone A levantar No estoy diciendo Que lo haga Solo estoy diciendo Que lo piense Que es más Doloroso Pararnos De esa infidelidad Para no Volverlo a hacer O Romper todo Algunos recordarán Una prédica Que di hace unos meses Que se llamó Haga cuentas Ahí puede aplicar Haga cuentas No será fácil Perdonar una infidelidad No será fácil No será sencillo No le digo Que lo haga Piense Que es más duro Levantar de una infidelidad Al otro Si quiere Si está dispuesto O dispuesta O simplemente Acabar con todo Ya cuando es alguien Reincidente Ya eso es otra cosa Que hace Pide perdón Hace Pide perdón Hace Pide perdón Ese es el del punto Número uno Ese es un terco Esa es una persona Terca Que está haciendo Lo que le da La buena voluntad Con usted Eso no fue lo que Dios diseñó Para nuestra vida Quiero terminar Con esto Por favor Si todavía Hay chance Aunque han pensado En divorciarse No rompas La vida tuya Y la de otros Que aunque Escuches la frase De volveré a empezar Yo te aseguro Yo te aseguro Que la vida tuya Nunca volverá A ser igual Después de que El matrimonio Se rompe Mire lo que pasa Con un matrimonio Que se rompe Yo traje esta vasijita Gracias Están muy lindas Digamos que este Es su matrimonio Este es que El que Si un martillo Gracias Hay gente muy inteligente Yo estoy tan contento Por Desarrollo cognitivo De nuestra iglesia Es impresionante Gracias Si un martillo Feito Pero es un martillo Martillo que se respete Tiene un tornillo Aquí adelante Véalo Acá está Entonces Si este es el matrimonio Este es el que Gracias El divorcio Por más que a usted Le prometan Por más que a usted Le digan Por más que usted Piense Vamos a hacer que la foto Salga bien bacana Así o que Increíble Ahora bien Si este es el matrimonio Y este es el divorcio Tal vez has vivido esto Ten cuidado Que estás golpeando Y el hecho de que no se haya roto No significa que no se va a romper Hay hombres Que han hecho esto Una y otra vez Ella me ama Yo le hago falta Ella me perdona Ella no me deja El día que esto pasa Yo le preguntaría Trate de volverlo a armar Se acabó ¿Sabe qué son estos pedazos? Sus hijos Sus suegros Sus cuñados Sus hermanos Su reputación Su ministerio Su economía Su proyecto Su proyecto de vida Mírenlo como quedó No es tan bonito Como parece Pastor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venir al Señor Y la Biblia dice Que cuando la vasija Se rompió en sus manos Dice Jeremías Él hizo una mejor Si usted dice Pastor Es que mi hogar Ya está así Bueno Pues le tengo Una buena noticia Si lo trae al Señor Dios lo puede Dejar Así Jogámonos De pie Y los solteros Le van a decir Señor Guárdame De tener que pasar Por eso Pero no olvidarán Los dos consejos Que el pastor Le dio hoy De la palabra Sin terquedad Y sin egoísmo Eso rompe Y los que estamos Casados Vamos a bucear Un poco Nuestra mente ¿Será que por ahí Hay egoísmo? Fran Más de lo que había Ahí por favor Más Cierra tus ojitos Y reflexiona ¿Qué te dijo Dios? Muchas gracias Muchachos Están Más ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué trajo Dios A mi vida Hoy? El que se va A casar Dile Señor Ayúdame A nunca Pasar por ahí ¿Quieren ahorrarse Problemas Próximos A casarse? Nunca Mencionen La palabra Divorcio Cuando se casan Por más Difícil que esté La situación No abran Esa puerta Se los suplico No abran eso Esa puerta Es muy Peligrosa Afuera parece Que no hay problema Todo está bien No es así Padre En esta mañana Vengo con mi hogar Delante de ti Mi esposa Mis hijitas Mis padres Mi hermano Mis cuñados Toda la gente bella Que me has dado Y a esa gente linda A la que Un divorcio mío Los arrasaría La iglesia Mis líderes Mis pastores ¿Cómo los afeitaría eso? El concilio Un directivo Del concilio O sea ¿Cómo le haría yo De daño Al evangelio? Por eso Ayúdame Cada día A que mi corazón No sea terco A que mi corazón No se endurezca Ayúdame A que mi corazón No sea egoísta A pensar cada día En yasmincita A pensar cada día En mis hijas A pensar cada día En mis pastores A pensar cada día En la iglesia Que me has confiado A pastorear A pensar cada día En el proyecto Que me has trazado De vida Y que cuando estemos Sofocados Cansados Nunca veamos El divorcio Como una opción Al contrario Me voy a arriesgar Es más caro Para la vida Un divorcio Que un levantarse ¿Cómo hace de daño? ¿Cómo le rompe El alma A los demás? ¿Cómo rompe El proyecto Original de Dios En la vida? Padre Hoy Muchos de los que Están ahí conectados Y los que están acá Puede ser Que salgan A decir Mi Señor Voy a volverlo A intentar Y yo creo Señor Que en ti Es posible Y que en ti Podemos hacerlo Y que en ti Lo vamos a hacer Para poder cada día Tener Hogares Más y más fuertes Hogares Más y más sanos Hogares felices ¡Gracias!